Estoy cansada de que en esta casa todos me estén diciendo lo que tengo que hacer. Elif, no salgas, come esto, no camines descalza, compórtate, ponte esto. ¿Qué se creen? No te entiendo. Mire, no estoy haciendo nada malo. El bebé está sano, está muy bien. Cuando llegue el momento, lo tendrá en sus brazos, no se preocupe. Soy su madre, por supuesto que estoy preocupada. Tienes responsabilidades, es por eso que te pagamos. ¿Qué está pasando? Nada. ¿Qué está pasando? No, no, no. ¡No! ¡Gracias! ¿Qué pasó, Defne? Estoy muy nerviosa. ¿Quieres hablar sobre eso? No esperaba que esto fuera así. Me refiero a que estar con Elif en la misma casa es muy duro. Ninguno de nosotros esperaba que esto pasara. Estoy tratando de mostrar comprensión, pero es muy difícil. Nuestro bebé está en su vientre. Ella debe tener más cuidado. Defne, esto fue tu idea. Lo único que quería hacer era ser madre. Pero no sabía que viviríamos en la misma casa. ¿Qué más podía hacer? Ya sabes por lo que ha pasado, tuve que hacerlo. ¿Tuviste que hacerlo, Karaman? Yo solo quería que tuviéramos un bebé y ella era mi única posibilidad. Pero no soporto a esa chica rondándonos todo el tiempo con sus problemas. Defne, acepté por ti. Encontramos a la persona, no hay vuelta atrás. Ya les estoy mintiendo a todos, a papá, a Kerem. No eres la única persona que miente. Todos piensan que estoy embarazada. ¿Piensas que es fácil para mí? Pero fue tu decisión. Entonces me quedo callada porque todo es mi culpa, ¿verdad? ¿Soy responsable por lo que pasa? Defne, no estoy culpando a nadie aquí. Solo te recuerdo que tenemos que vivir con las consecuencias. Ah, ¿Don Shaheen? Hola. Hola. Lamento molestarla, pero tomé su bolsa por error. Ah, cierto. Me sorprendí cuando abrí la otra bolsa. Por eso decidí pasar a dejársela. Tome. Me alegro que lo hiciera. Acabo de preparar un poco de té. ¿Quiere una taza? No quisiera molestarla. De seguro está ocupada. Por supuesto que no. Además se molestó en venir hasta aquí. Pasa el jardín y vuelvo enseguida. Gracias. Gracias. Espero que le guste. Esto es suyo. Muchas gracias, señora. Don Shaheen, de verdad le agradezco por lo que hizo por mí ayer. Tenía todas mis pertenencias adentro de ese bolso. Si no hubiera sido por usted. Para nada. Fue poca cosa. No sé nada de usted, solo su nombre. ¿A qué se dedica? Digo, además de perseguir ladrones. A decir verdad, estoy buscando trabajo. ¿En serio? Sí, bueno, estuve un tiempo trabajando como guardia para una empresa. Pero no llegamos a un buen acuerdo, así que me vi obligado a renunciar. Antes de eso trabajé como chofer. Ahora busco trabajo en lo que sea. Qué bueno que lo mencione. Lo tendré en mente por si sé de algún trabajo. Gracias. Su casa es muy linda. Ah, no, no, no es mía. Yo solo trabajo en esta casa. Cuido a un paciente. ¿Qué tiene? Parálisis. Llevo muchos años cuidando al pobre. Que Dios lo cuide. ¿Y no hay nadie más que lo haga? ¿No recibe visitas de familiares o algo así? Sí, claro, tiene una hija. Nos hemos vuelto muy amigas. Ella viene a verlo cuando puede. Y dígame, ¿se aburre mucho aquí sola? No, estoy acostumbrada. Llevo años en esta casa. Y su tiempo libre. Usted es joven. ¿No le gustaría salir de vez en cuando? No tengo tanto tiempo como cree. Si tuviera oportunidades, saldría. Pero ese no es el caso. Bueno, iré a ver a don Mesut. Espéreme aquí. Oh, qué torpe soy. No se preocupe. Yo puedo limpiarlo. No, no se preocupe. Estoy bien, de verdad. Permítame, por favor. No quiero llegar tarde. Tengo una entrevista de trabajo. Don Shahin, hagamos algo. Déjeme su chaqueta y puede recogerla más tarde. No, no quiero complicarla. Por favor, es lo menos que podría hacer por usted. De acuerdo. ¿Puede venir mañana? Trataré de hacerlo, pero ahora tengo que irme. Llegaré tarde. Por supuesto, lo acompaño a la puerta. Gracias. 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 Gracias.